20 de mayo de 2018, esa es la fecha de la media maratón PZ. Esta semana se presentaron los detalles de una carrera que está enmarcada dentro del calendario nacional. Para la edición del próximo año se sumaron las categorías de recreativa en 5 kilómetros y la media kits para los más pequeños. A inicios del próximo año se anunciaría la institución que será beneficiada con parte de lo recaudado en esta actividad que reúne a cientos de atletas. Parte destinada a un bien social, el cual esperamos a inicios de 2018 estar informándoles quiénes serán las personas o la fundación que se verá beneficiada con la media maratón PZ en 2018. La inclusión de los 5 kilómetros recreativos es una de las novedades para esta nueva versión. La media maratón tendrá salida y llegada 100 metros al norte del campo de exposiciones en una empresa de lácteos ubicada frente a la Interamericana Sur.